Música Hay que cambiar, José, el maritel te dice por qué Hay que cambiar, José, el maritel te dice por qué Queremos cambiar el sistema, removiendo a todos los payasos Si los políticos no cambian, la destrucción vendrá muy pronto Hay que cambiar, José, el maritel te dice por qué Hay que cambiar, José, el maritel te dice por qué Viviendo con tantas promesas y nunca cumplen sus palabras Despiértenlos del tercer mundo, que juntos así venceremos Hay que cambiar, José, el maritel te dice por qué Hay que cambiar, José, el maritel te dice por qué ¡Dilo, Coimbre! ¡Guapea, Anel! Te dice por qué Oye, yo traigo buenas noticias Te dice por qué Y todas son para usted Te dice por qué El público mira, reclama Te dice por qué Reclame, reclame lo que dice Te dice por qué Oye, lo del tercer mundo Te dice por qué Por una sociedad de justicia Te dice por qué Oye, y que brille la paz ¡Dilo, Coimbre! ¡Dilo, Coimbre! ¡Guapea, Anel! ¡Guapea, Anel! ¡Dilo, Coimbre! Gracias por ver el video Te dicen por qué La sociedad lo reclama Te dicen por qué Utiliza la conciencia Te dicen por qué Tienes que cambiar, tienes que cambiar Te lo dicen que imaginen Te dicen por qué Por un futuro mejor Te dicen por qué Pero te dicen mi pana que no es así Te dicen por qué Reclamen lo que es de usted Te dicen por qué ¡Ay!